Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas ¿Y profesor? Siempre dice eso Su cuerpo absorbe sin estallar No falta, es el mejor amigo que podrías desear Oh ves poca y su cuerpo absorbe sin estallar No te sabe la canción No te sabe la canción Oye, Vita que miras ¿Vita? ¿Vita? Le estás mostrando el trasero a una niña Le estás mostrando el trasero a una niña ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que vean! Estoy viendo por la ventana Pero que estás viendo Estoy viendo Si No puedo encontrar por ahí ¡Vita! ¡Vita su secreto! ¡Ahhh! ¡Es dulce! Pero que estás buscando, no entiendo que estás tratando ¡Es que lo que pasa es que mi te escucha la dulce! ¡Es que lo que pasa es que mi te escucha la dulce de ese rato! ¿Qué tiene que ver dulce acá? ¡Ah! ¡Ah! Es que no la saco de mi cabeza! ¡Ah! ¡Está buscando a Lucy hace rato por ahí! ¿Pero por qué estás buscando a Lucy? ¿Por qué estás buscando a Lucy? A ver, mírame ¿Qué haces buscando a Lucy? ¿Que no has buscado ninguna Lucy? Sí, con la que estás saliendo ¡Que no estás saliendo con nadie! ¡Claro que sí! ¡Estás saliendo con nadie! ¡Todo dicen en los comentarios! ¡Vita está saliendo con Lucy! ¡Deberías decirle al Vita que no salga con Lucy! ¡Tú estás saliendo con Lucy! ¿Por qué te pones celosa si no quieres nada tú conmigo? ¡Es verdad! ¡Clarme la fin son hasta los... ¡16 barra 17! ¡18 es mejor! ¡Es ya! ¡Pero es que eres mía igual! ¿Qué? ¡Mío! O sea, mi mejor amigo Por eso eres... ¡No! O sea, eres mío porque eres mi mejor amigo Pues... ¡Mi mejor amigo! ¡De ahí viene mío! ¿De qué es el tuyo? ¡No, tú no! ¡Me enojé! ¡Pero Vita! ¿Dónde vas? ¡Vita! Vita 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 El último es de aquí ¡Hola! 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 Todos murieron ¡Profesor! ¡Estoy en mi casa! ¿Cómo es que se te escucha? ¡Un poco lejos está profesor! ¿Cómo? ¡Eso! ¡El profesor tuvo un delay mental! ¡Ya! ¡Ya me di cuenta! ¡Ya está quemando el banco! ¡Se escucha fuego! ¡Se escucha fuego! ¡No voy a decir nada! ¡No se está quemando! ¡Ya! ¡¿Dónde están, chicos?! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero dónde está! ¡Chicos! ¡Aquí está! ¡Pero no lo veo! ¡Ahí está, tonto! ¡Vamos a clase! ¡Rápido! ¡Que tenemos examen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se voló todo! ¿En serio? A ver... ¡Hola profesor! ¡Sí! ¡Hola profe! ¡Hola profe! ¡Hola profe! ¡Hola profe! ¡Hola profe! ¡Hola profe! ¡Pero profe! ¡Solo nos va a enseñar de vos! ¿Pones en serio? ¡Pero les voy a enseñar una matemática! ¡Hola! ¡Está hablando de... ¡Hola! ¡No puedo! ¡Pero por eso te hagan! ¡Me toque! ¡No quiero estar mal! ¡Mi novio ni mi amigo! ¡Me voy! ¡Me lo hizo! no te vayas, yo quiero que seas mi mejor amigo por siempre, Vita, regresa o tienes un diez, diez menos, un menos diez, regresa si no tienes un diez, ah, bueno, bueno, con ese castigo, con ese castigo, no más, se cayó otro, y se cayó el hígado profesor, profesor, salen al profe, hola profe, el día de hoy no va a haber clases, hoy todos ganarán un diez en la nota, mora, 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 no, no hagan eso, ahora se quedó abajo, mira, me hagan eso, es verdad, no puedo subir, ay, la quería trollear, no puedo subir, déjeme subir, ahora sí, yo tampoco puedo subir, a ver este profe, hola profe, profe, hola estudiantes, hola, yo no sé cómo todavía no renuncio, yo también, yo también, pero es el mejor, 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 miren estudiantes, hoy van a tener un veinte cada uno, ¿y su hija Lucy dónde está? Mi hija Lucy está afuera del colegio porque ella no estudia, para pegarme, ¿para qué preguntas por Lucy? Para hacerte la bronca, pero no, ahora sí, eso te pasa por preguntar, le gusta cerveza quizá, no puedes preguntar por Lucy, solo pregunta por mí, a ver, pregunta dónde estoy yo, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? A tu corazón, hola, y su bien, son muy bonitos, son muy bonitos, la verdad, la verdad es que son muy bonitos, yo te quiero como mi mejor amigo, y yo te quiero como tu gran cosa madre de mis hijos, pero somos muy pequeños para tener familia, pero podemos simularlo, Sí, cierto, Timo, ¿quieres ser nuestro hijo? está muy bonito lo que estoy viendo me estás viendo a mí no es que me puse a analizar la mentalidad de vita y tenía mi hija en su cabeza vida tenía salud en tu cabeza esta mazamorra también tenemos a la mazamorra mira escucha 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 en tu cabeza hay una mazamorrera escuchen pero te quiero escuchar quiero escuchar está en mi mente quiero mazamorra se ha callado si se cayó justamente cuando lo estaba escuchando vita ¿por qué piensas en Lucy? ¿por qué ya tuve una bolita? ¿qué ha pasado? estoy en tu mente y saca por favor a mi hija de ahí ¿de dónde? ¿está Lucy? ¿profesor de dónde voy a sacar a tu hija? ¿en tu mente vita? ¿está en su mente? ¿el profesor le dijo por favor? ¿vita? ¿está Lucy en tu mente? Vita te hago boom ¿te hago boom? ¿te hago boom? poniéndome a mí como siempre he estado yo solo yo ¡corre, corre, corre! ¡Vita! ven aquí ven aquí Vita ¿dónde estás? ¡Vita! ¡Vita! ¡Nos somos al techo! ¡Vita! ¡Vita! te estoy viendo se fue, se fue espérate me laggeo esto se me buggeo ahora sí ¿dónde estás Vita? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ala! 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 ¡Ala morí! ¡Estoy en mi casa! ¡Ali me STP! ¡Para llegar allá! ¡un poquito lejos! ¡Madre mía! ¡Se me va a crecer! ¡Ahí voy! ¡Estoy escondido yo! ¡No! ¿Por qué me mataron otra vez? ¡Ja ja ja ja! ¡No te fue por favor! ¡Ay! ¡Hola mora! ¡Ay! ¡Estoy buggeada! ¡Hola! ¡Oye mora! ¡Dime! Me das luz verde ¿Para qué? ¡Para explotar mi cerebro! ¿Para qué quieres explotar tu cerebro si no tienes? ¡Toma esa! ¡No me la creo que eres! ¡Toma esa! ¡Mora me voy! ¡Nunca me voy! ¡No te vayas! ¡Pero dónde está Vita! ¡Entonces me quedo! ¡Estoy vuelto hasta el piso! ¿Pero por dónde se sube? ¡Ah! ¡Por acá! ¡Por acá estoy en el techo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Dónde? ¡Atrás! ¡Porque estaba recién! ¡Baja! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero no puedo entrar! ¡Me quedo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí era! ¡Ahí estoy! ¿Qué pasó? ¡Eres mi novia! ¡Me voy a tirar vacío! ¡Me tiro, me tiro! ¡Pero no! ¡No te tires! ¡Vita! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Aaaah! ¡Bueno! ¡No se muere! ¡Vita escúchame! ¡Escúchame Vita! ¡Yo! ¡Yo de verdad te quiero mucho! Cuando yo estoy mal pienso en llamarte porque siempre me haces reír. ¡Pero no te mates! ¡Ahora! ¡Eres muy importante para mi! ¿Qué? ¡Ja,あ! ¡Ya se parecen! ¡Aló! ¿Timo? ¡No, no! Estoy llamando a Timo. ¡Timo! ¡Timo! ¡Aló! ¿Todo bien? ¡Soy Vita! ¡Hola Vita! ¡Hola Vita! ¡Mira la luz! ¡Mira! ¡Mira la luz! ¡Chau! ¡NOOOOOO! Mira, te dije que voy a morir de tu vida ¡Me moré! ¡Ay, los caigo a los dos! ¡Mi cuello! ¡Nuestro cuello! ¡Mira! ¡Me voy! ¡Peguele! ¡La ambulancia! ¡Tiro, corre! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ah, mi cuello también! ¡Nos caímos, Vita! ¡Mira cómo estoy, mira cómo estoy! Vita, mi cuello... ¡Mira cómo estoy! ¡Mira! ¡Mira! Vengo a salvar a mi novio Espera, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Cómo que tu novio? ¿Qué estás hablando? ¿Tienes que pedírselo o no? Porque no eran No eran novios No eran novios Tienes que preguntar algo, ¿no? Se los digo porque ¡Acepto! Oye, Vita ¡Acepto! ¡Madre mía! ¡Motaste tu vida! ¿Quieres ser mi nadie? ¡Sí! ¡No! ¡No! No, no, no Todo fue un sueño Menos mal Entonces no son novios ¿Qué pasó? Escuché la risa de Timo 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 y Vita Están acá abajo ¿Dónde están? ¿Qué hacen aquí? ¡Vita! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde? Vita, pero ¡Vamos allá! ¿Por qué estás gritando? No, no No sé qué No sé qué ¿De verdad? No, no, no Por nada Oye, Vita Una pregunta ¿Estás soltero, verdad? Eh, sí Ay, qué bonito Bueno, chicos Me voy ¿Qué? A menos A menos Que esto Siga siendo un sueño ¡Aaah! ¡Jujú!